Hoy Santander desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, se ha manifestado en agradecimiento a toda la fuerza pública, los soldados y policías por todo lo que han hecho por este país, pero también reconocimos a la Fiscalía General de la Nación desde Santander en ese trabajo conjunto, en equipo, sinergia, que orientamos desde la Alcaldía de Bucaramanga para garantizar la tranquilidad de todos. Hoy el reconocimiento también es a los héroes, a los que ofrendaron y sacrificaron su vida para hacerlo por este país, a los valientes policías, pero ante todo a sus familias, a quienes reconocemos en su sacrificio, porque cada vez que un policía y un soldado lo hace por el país, su familia es una sacrificada a quienes reconocemos y valoramos. 20 de julio, Día de la Independencia, y la independencia se logra gracias a esa fuerza pública que es legítima, que reconocemos y que valoramos, porque Colombia podrá ser y seguirá siendo diferente siempre y cuando lo respaldemos a ellos. Gracias, gracias Colombia, gracias Santander, gracias Bucaramanga, porque la manifestación es al unísono. A todos los héroes valientes, gracias por lo que han hecho y gracias por lo que podemos seguir haciendo por la ciudad de Bucaramanga, esta ciudad bonita que estará y estará, por supuesto, en el corazón de todos. Pero hoy, 20 de julio, terminamos este desfile, el de la independencia, el de la libertad, esa libertad que se garantiza a través de la institucionalidad, con la fuerza pública, con los soldados y policías, para seguir haciendo de la ciudad, la ciudad más bonita de Colombia, la ciudad más bonita del mundo, y de esta manera garantizar que no vamos a desistir, porque desde la alcaldía de Bucaramanga, ¡vamos y continuaremos con todas!